China condenó este jueves las actividades de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante su escala en Estados Unidos. Además, el gobierno chino avanzó que responderá con medidas resueltas y efectivas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. La mandataria taiwanesa se reunió en California con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, por lo que la Cancillería china acusó a Washington de propiciar el encuentro de la presidenta con otros congresistas y funcionarios. Además de proporcionarle una plataforma para verter comentarios separatistas buscando la independencia de Taiwán, aseguran. En un comunicado reiteran que la cuestión taiwanesa es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones entre China y Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos pidió este miércoles a China no sobre reaccionar a la reunión de Tsai con McCarthy e insistió en que el paso de la presidenta taiwanesa por su territorio es una escala de su viaje a Centroamérica. Tsai llegó a Los Ángeles tras visitar Belice y Guatemala, dos de los 13 países que todavía mantienen lazos diplomáticos con Taipei.